Hola a todos, bienvenidos a Venga le Digo. No coma cuento, el ICTEX cambió. Aclaren los mitos que se dicen sobre el ICTEX en nuestra nueva miniserie Venga le Digo. No hay que creer en las mentiras que nos alejan de las oportunidades. Infórmese bien, pues hay muchas alternativas que le permiten tomar decisiones a conciencia y con tranquilidad para que tenga un mejor futuro. Vea los 5 capítulos en web.icetex.gov.co slash Venga le Digo. Nos unimos, lo logramos. ICTEX cambió para ti. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos. Porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886 7080 o en tu seccional más cercana, en Pocaldas. Construyendo juntos tu bienestar. Este año, para el Consejo de Manizales es un motivo de gran alegría contar con la participación de los ciudadanos en nuestras sesiones. Por eso, les hacemos un reconocimiento a quienes nos visitan, porque ustedes son nuestra razón de ser. Consejo de Manizales, la voz de la gente. Consejo de Manizales, la voz de la gente. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Diálogos en BC Noticias, un programa de entrevistas que tenemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde para conversar sobre temas de ciudad y del departamento. Saludamos a todas las personas que nos ven y nos verán después por medio de nuestras cuentas de Facebook, nuestro canal de YouTube y que también visitan nuestra página web www.bcnoticias.com.com. Hoy vamos a hablar de educación y para ello invitamos a Juan Carlos Martínez. Juan Carlos Martínez es el presidente de Educal. Presidente, gracias por estar con nosotros. Bueno, el motivo de la postura de Educal con relación a una reciente circular de la Secretaría de Educación. Bueno, sí, muy buenos días para todos y todas. Efectivamente, la Secretaría de Educación de Manizales expidió la circular 016, con la cual digamos que es el acto administrativo por medio del cual se le colma la paciencia a los maestros y maestras de esta ciudad y obviamente a la organización sindical ante el número de arbitrariedades contenidas en este acto administrativo que consideramos ilegal, arbitrario, en tanto nosotros le hemos llamado una alcaldada de la Secretaría de Educación quien actúa para temas educativos en nombre y representación del alcalde y que se suma. Bueno, es que no solamente la circular 016, sino toda la problemática en general del sector educativo, hacinamiento en las aulas de clases, cierres de instituciones educativas, acoso laboral, acoso escolar, falta de inversión. Bueno, esto ha movido la voluntad de todos los educadores y educadoras y de las comunidades educativas para salir a exigirle al alcalde de la ciudad de Manizales, a su Secretaría de Educación, que de una vez por todas ponga fin a la problemática del sector educativo. Presidente, ¿cuáles son esos motivos más principales que a ustedes como sindicato de educadores les preocupa? La Secretaría de Educación argumenta que con esta circular se busca que no se presenta ausentismo a los docentes, que adicional a ello no se van afectados las clases de los estudiantes y el PAE. Pero desde Educal, ¿qué es lo que le preocupa? Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que no se puede garantizar un derecho vulnerando otro. Es decir, en este caso, el derecho que tienen los niños y las niñas del sector educativo de Manizales a recibir educación. Eso es obvio. Nosotros en ningún momento podemos entrar a determinar que por los permisos sindicales, que también es un derecho de rango constitucional, que también hay un compromiso del Estado colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo de garantizar el derecho de asociación, se vaya a ver afectado el derecho a la educación de los niños y de las niñas. Nosotros, mire, permiso para hacer asambleas en la ciudad de Manizales solamente ejercemos uno por semestre, es decir, al año son dos. Por periodo académico son solamente dos horas al finalizar el periodo que en todo el año sumarían solamente cuatro permisos. La Secretaría de Educación habla de una cifra de 60 días perdidos para la Secretaría de Educación en permisos. ¿Dónde están entonces los otros 59 permisos que ella dio? Es que ahí tiene que convocar también el Día de la Familia. Es un día que por ley se le tiene que conceder a los trabajadores en general. Los permisos que da la misma Secretaría de Educación para que a las instituciones educativas vayan y revisen, realicen otro tipo de actividades, proyectos y demás que se organizan. Entonces, el problema no es los permisos de los educadores de la ciudad de Manizales. El permiso es la mala administración y la falta de gestión desde la Secretaría de Educación para tramitar realmente que se garantice el derecho a la educación de los niños y de las niñas, pero no los permisos que por ley tenemos los maestros y maestras. ¿Se puede decir que en cierta manera se están sintiendo controlados por la Secretaría de Educación? No, la Secretaría de Educación tiene esa potestad de controlar las actividades de sus trabajadores. Lo que nos sentimos es tratados de manera arbitraria. Por ejemplo, el rector, por ley, por norma general, por encima, en el decreto 1278 y en el decreto ley 2277, tiene la facultad de conceder hasta tres días de permiso a los docentes que la necesitan por múltiples razones, por calamidad doméstica, porque tiene una cita médica, porque tiene un problema X o Y. Cuando la Secretaría de Educación en su circular dice que se prohíbe solamente que le quita esa facultad a los rectores, está legislando y la Secretaría de Educación no es el Congreso de la República para que por medio de una circular pretenda reglamentar o legislar y cambiar la normatividad nacional. Entonces, lo que nos estamos es sintiendo tratados de manera arbitraria por la administración de Carlos Mario Marín en cabeza de su Secretaría de Educación. Que controlen está bien. Si un maestro pide un permiso para ir a una cita médica y no va, tiene todo el derecho a controlarlo. Si un maestro pide un permiso porque tiene una calamidad doméstica, tiene que demostrarlo. Si un maestro pide una licencia por la ley de luto, tiene que demostrar que efectivamente es. Entonces, el problema no es de control. El problema es de la arbitrariedad que hay detrás de este tipo de decisiones. Entonces, ¿esta circular fue construida teniendo en cuenta la postura de ustedes como sindicato de educadores, también algunos maestros o simplemente la Secretaría de Educación la expidió? Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la circular fue elaborada por todo el equipo asesor de la Secretaría de Educación, por la jefe del área de inspección y vigilancia, el jefe de cobertura y sistemas, por el jurídico, por el jefe de la unidad administrativa, por la profesional universitaria y por el profesional universitario encargado del área jurídica, pero nunca se tuvo en cuenta la organización sindical y que afecta también a los trabajadores del sector administrativo como son los heladores, los aseadores, que hacen parte también de ese complejo mundo de las instituciones educativas. En síntesis, no nos tuvieron en cuenta para una situación de esta naturaleza. Presidente, ¿qué camino le queda a esto para que no se hagan afectados los niños, no tengamos enfrentamientos entre educadores y Secretaría de Educación y se agriete más esa distancia entre ustedes? Nosotros esperamos que la Secretaría de Educación y su equipo de asesores entren en sensatez y revisen la validez jurídica, la legalidad y la legitimidad de la circular y la deroguen, que nos sentemos y hablemos. Si es que nosotros tenemos alguna responsabilidad que no la tenemos, pues que venga y que nos escuche también cuál es la postura y no que una administración como la de Carlos Mario Marín, que se presentó ante el pueblo manizaleño como un gobierno alternativo, pero que a la larga ha sobrepasado las decisiones de administraciones peores que las de él en el pasado sin escuchar a las comunidades educativas. Lo que pedimos es eso, sensatez. Escuchen a las comunidades educativas, escuchen a su organización sindical que representamos en el departamento cerca de 7 mil afiliados y eso nos da a nosotros la autoridad moral para poder decirle a la administración cambie esa circular, entren en sensatez. ¿Cómo plantean ustedes ese ejercicio de modificación que adicional a ello no se vea afectada a las clases de los niños, pero sí también se garantice los diferentes permisos de los educadores que sean también previamente informados? ¿Cómo lo proponen ustedes? Mire, cuando uno mira la circular, hablan de diferentes situaciones administrativas y le trasladan la responsabilidad al rector como si el rector tuviera la facultad de concederlas, por ejemplo. Una licencia maternidad no le corresponde al rector suplir esa vacante. Una licencia por incapacidad médica no le corresponde al rector convocarla. Esa es la misma Secretaría de Educación de Manizales quien tiene la obligación de nombrar el reemplazo, pero inmediato. Se incapacita un maestro, debe de manera inmediata reemplazarlo. Una licencia maternidad debe de manera inmediata también nombrar su reemplazo. Pero no lo son los permisos. Esa es ahí, por ejemplo, lo que usted tiene en pantalla, en la siguiente página donde se habla de que sin que media autorización emitida por la Secretaría de Educación de Manizales queda y subrayan y resaltan terminantemente prohibido la no prestación del servicio educativo que significa licenciar estudiantes y hace alusión a la suspensión de actividades académicas vulnerando otro de los principios que está por encima de la circular y es la autonomía institucional. Cuando el gobierno escolar se reúne en el consejo directivo para programar actividades académicas, lo hacen uso de la autonomía institucional. Y hoy la Secretaría de Educación también se escena hace derecho. Entonces es la Secretaría de Educación la que debe generar planes de contingencia, no la organización sindical. Tampoco los rectores son las secretarías de educación. ¿Cómo? En estas situaciones administrativas, nombrando los reemplazos a tiempo. Y sobre los permisos, nosotros ya veníamos trabajando inclusive con una situación y es que si había una propuesta que surgió inclusive de la organización sindical, la elaboración de unas guías, de un banco de guías, de tal manera que cuando un maestro tenga que faltar por alguna necesidad urgente, pues otro maestro que está libre iba y cubría ese docente por una hora o por un día y las horas que estuvieran allá. No es prohibiendo los permisos en este momento. En lo que atañe a la organización sindical, nosotros veníamos con la solución dada, pero hoy es la Secretaría de Educación la que plantea la negativa a este derecho, que también tenemos los maestros y maestras. Presidente, en ese punto anterior que usted llamaba la atención, generó la molestia de la Secretaría de Educación la reciente rueda de prensa que hicieron los estudiantes del INEM dentro del Liceo Isabel la Católica y que quizás llegaron a pedir explicaciones del gobierno municipal, sobre todo por la inversión del INEM. ¿Cree usted que esa situación molestó a la Secretaría de Educación? No, la Secretaría de Educación viene molesta por muchas situaciones que se vienen dando desde las comunidades educativas, ¿cierto? Desde la misma postura del Consejo Municipal con la moción de censura que sabemos que no prosperó, pero es decir, que le moleste o no le moleste a una administración que la comunidad hable no puede ser un problema a la comunidad, por una razón lógica y es que las administraciones deben reconocer que estamos en una democracia participativa y no representativa y eso nos da el derecho a participar y hablar y a criticar y, ¿por qué no? hacerle veeduría a la función pública. Muy bien, hablamos acerca de esta circular. Presidente, por último, ¿qué camino le resta a la educación en Manizales para este segundo semestre del 2022? ¿Cuáles deben ser esos grandes retos que tenga la administración municipal? Bueno, nosotros nos vamos a reunir el próximo 28 de junio de julio para realizar una planeación de lo que es esta segunda actividad. Creo que la administración municipal tiene un gran reto y es primero la realización del foro educativo, la reactivación de la Junta Municipal de Educación, la revisión de las relaciones técnicas, la solución definitiva a la problemática del INEM, darle respuesta a las peticiones de la comunidad educativa de Malabar y Arancuez. Creo que es importante que desde la Secretaría de Educación y la administración municipal se revise el tema del acoso laboral y el acoso escolar que hay en las instituciones educativas porque se está dando. Tenemos también, creo que hay una responsabilidad muy enorme de la Secretaría de Educación de hacerle una muy buena administración y una muy buena planeación a la matrícula de las instituciones educativas porque hemos encontrado que hay instituciones educativas que tienen una sobrepoblación de matrícula generando hacinamiento en las aulas de clase cuando hay otras instituciones educativas que no tienen el mismo respaldo desde la Secretaría de Educación y que tienen una matrícula baja. Hay unos grandes retos para la administración municipal, pero creo que el más importante de todos es que por fin la Secretaría de Educación y la administración de Carlos Mario se siente a hablar seriamente de educación y a resolver la problemática de este sector. Pues Juan Carlos Martínez, presidente de EDUCAL, gracias por estar con nosotros y hablar también de esa visión que tienen los sindicatos de los educadores con relación a la educación en Manizales. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un feliz día. Muy bien, a todos ustedes mil gracias por elegir ABC Noticias. ¡Suscríbete al canal! La vida nos mueve para dar siempre lo mejor, la vida nos mueve para entregar todo con amor, la vida para mi gente con la energía que se siente por el miedo de estar de toda mi región. ¡Suscríbete al canal! La vida nos mueve. ¡Suscríbete al canal! Con EMAs, barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Barremos, podamos, cortamos, limpiamos, llevamos y haciamos. Con EMAs, con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. EMAs by Veolia. Nueva presentación de Ron Viejo de Caldas 2 litros, mayor contenido que tu garrafa de siempre, así de servir, fácil de llevar, amigable con el medio ambiente. De la parte posterior del empaque, desprende la pestaña, revisa el precinto de la válvula que se encuentra intacto, despréndelo y empieza a disfrutar el sabor de los que saben. ¡Gracias!